Y ahora yo me daba cuenta como la lectura se trata del sacrificio de la sangre Y esta alabanza vino a mi mente estando en casa, sangre que me da la paz, bendito Dios, aleluya Inmolado en el Calvario, aleluya, santo es el Señor, aleluya Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados que encima de él llevó Y en un momento importante Y en un instante muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Y el coro dice Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Precio la sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte Él no abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Esa es la sangre La sangre que te limpia De todo pecado Esa es la sangre Esa es la sangre que te purifica La única arma poderosa Aleluya Para que nosotros podamos Hacerle frente al enemigo Aleluya La sangre La sangre de Cristo Cada vez que el enemigo Lo ve usted a mí Ve la mancha Las gotas de sangre De Cristo Jesús Aleluya Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Es la sangre de Jesús Cántelo conmigo Cántelo conmigo otra vez Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y ese es el precio Por nuestros pecados Dios les bendiga Mano Walter Gloria a Dios Esa sangre todavía La sangre de Jesús